Hola a todos, bueno, ustedes vieron que estuve unos días afuera y al volver, claro, una de las cosas que hago es voy al shopping ustedes saben también que yo voy frecuentemente a un shopping de Martínez y la verdad es que me llama la atención algo yo soy de recorrer los shopping en todos lados, cada lugar que voy recorro shopping pero me llama la atención que en Martínez, en el shopping que yo frecuento hace un frío terrible, no les puedo explicar y ustedes saben que los que viajan de repente ven que en los shopping de distintos países no hace frío, en invierno ponen calefacción y en verano ponen un aire acondicionado que da gusto bueno, acá no entiendo por qué, ¿será porque no hay plata? ¿debe ser eso? como dice el presidente, ¿no hay plata? no entiendo por qué, pero realmente a veces no da gusto, no da ganas de estar en el shopping porque hace un frío, a veces más frío que afuera además de los precios altísimos que realmente tendrían que acomodar un poquito si quieren que haya consumo, porque si no, si todo el mundo levanta los precios es como que el consumo disminuye mucho además de eso, hace un frío terrible, a ver si mejoran un poquito bueno, no me dejen sola, los quiero, un besito